Hola, si estás en proceso de contratación con integración social, debes realizar la declaración de bienes y rentas en CIGEP2. Es muy fácil. Ingresa a www.funcionpublica.gov.co, dirígete al banner de noticias y en la última imagen selecciona Aplicativo por la Integridad Pública. En la parte inferior encontrarás Declaraciones de Ley 2013 de 2019. Haz clic allí. Si ya cuentas con un usuario, ingresa. De lo contrario, selecciona Registrar Nuevo Usuario y completa los datos solicitados. Una vez validado tu correo, podrás ingresar al aplicativo con tu número de cédula y contraseña. Al ingresar, haz clic en la parte de abajo de la página Declaraciones de Ley 2013 de 2019. Luego, selecciona el botón Registrar Nueva Información del Usuario, con lo que podrás comenzar a diligenciar tu declaración. En la primera sección, deberás indicar la opción Ingreso. En la segunda sección, agrega la sigla ESDIS. Aparecerá automáticamente dentro de las opciones Secretaría Distrital de Integración Social. A la pregunta, ¿Ha encontrado la entidad por la cual va a realizar la declaración? Marca Sí. En la tercera sección, a la pregunta, ¿Es usted contratista? Debes marcar nuevamente Sí. Al hacer clic en el botón que dice Crear, se abrirá una ventana emergente en la que pedirá confirmación de la información diligenciada a la que darás Aceptar. Al finalizar estos pasos, ya puedes realizar el diligenciamiento con la misma información que registraste en CIDE App, la cual será revisada por los referentes de contratación para realizar la elaboración de tu contrato. Verifica que tu información haya quedado guardada. Para validarlo, ingresa a la página de inicio del aplicativo por la integridad pública y haz clic sobre Consulta Ciudadana, Ley 2013 de 2019. Ingresa a los datos solicitados y buscar. Allí, el estado del formulario debe decir Finalizado. Toma un pantallazo y guárdalo como PDF, el cual será anexado a tu proceso junto con el PDF de tu declaración. Hasta pronto.